Chapote votó a Sánchez y Sánchez soltó a Chapote. Vosotros sois muy jóvenes y ya no os acordaréis, pero hubo un tiempo, no hace mucho, en el que una frase, que te vote Chapote, se hizo viral, hasta el punto de convertirse en uno de los grandes lemas de campaña en las elecciones generales de 2023. La frase en cuestión fue pronunciada por un particular llamado Chema, hasta entonces desconocido, en una conexión en directo de Televisión Española a principios de ese mismo año. El hombre en cuestión iba a ser entrevistado sobre unas multas que ponía un radar, pero su objetivo era otro muy diferente, denunciar la connivencia de Sánchez con Bildu y los terroristas de ETA. Estoy con Chema, que es el autor del vídeo, el que grabó ayer a esta persona que estaba dentro del vehículo y es el que le pregunta que si eso es legal, que si puede sacar esa foto. Es la pregunta que se hace en todos los vecinos. Aquí tienes una multa porque te multó, ¿no? Que te vote Chapote, Sánchez. Que te vote Chapote. Vamos a hablar de, Chema, si te parece, vamos a hablar de lo que nos atañe, que es el caso del radar, porque creo que no viene al caso lo que acaba de decir, estamos hablando de un radar que te ha multado. Los medios de comunicación al servicio del pueblo. Que te vote Chapote, Sánchez. Bueno. Pues bien, lo que entonces parecía una anécdota se ha terminado convirtiendo en realidad. La izquierda a Berchale es uno de los socios más sólidos, estables y leales del PSOE desde que Sánchez, hace ahora seis años, en 2018, alcanzó la presidencia del gobierno gracias a una moción de censura. Ni Podemos, ahora dividido en dos facciones, ni Junts, ni el PNV, ni RC. Pocos han apoyado tanto a Sánchez como Tegui y los suyos. Y ello, a pesar de que Sánchez juró y perjuró que nunca jamás pactaría con Bildu. ¿Os acordáis? El único partido, y eso sí les anuncio, que no vamos a hablar, y no vamos a entablar ese diálogo, es con el partido de Bildu. Digamos, posicionarse o alinearse cerca de Bildu, me parece que si demuestra algo es que precisamente el partido de Pablo Iglesias no tiene un proyecto para el conjunto del país. No, yo con Bildu no me voy a reunir. Usted me puede preguntar la misma cuestión de distintas formas. En cualquier tipo de combinación que esté Bildu, el Partido Socialista no estará. No vamos a entablar ese diálogo, es con el partido de Bildu. Le digo, nosotros tenemos una línea roja, que es la defensa de la Constitución Española. Yo soy de Sánchez. Pues bien, pactaron, vayas y pactaron. A nivel legislativo destacan, entre otras muchas medidas, la aprobación de tres presupuestos generales del Estado. El ingreso mínimo vital, la ley de vivienda, la reforma laboral, la regulación de empleadas del hogar, la ley de igualdad de trato, la ley de memoria democrática y ahora también la ley de seguridad ciudadana que deja más desprotegidos a policías y guardias civiles. Además, el pasado mes de diciembre el PSOE entregaba a Bildu el Ayuntamiento de Pamplona tras aprobar una moción de censura contra la Alcaldía de UPN. En septiembre, los socialistas apoyaban traspasar la competencia de tráfico al Gobierno de Navarra para expulsar a la Guardia Civil. Y hace ya tiempo que el Gobierno de Sánchez completó el acercamiento de presos etarras a las cárceles vascas para que, una vez allí, el Ejecutivo vasco proceda a la concesión del tercer grado y, de este modo, avanzar en la escarcelación de etarras. ¿Casualidad? No, por Dios. Todo responde a un plan perfectamente establecido y predeterminado. Tal y como en su día explicaba el mismísimo líder de Bildu, Arnaldo Tegui. Lo sabemos, eso ya lo sabemos. Pero nosotros tenemos a 200 presos dentro. Y esos 200 tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los presupuestos, pues los votamos. Así de alto y de claro os lo decimos. Los votaremos, los votaremos sin ningún problema. Y lo haremos muy tranquilos, muy tranquilos. Votos a cambio de favores para los presos de ETA. De esto y en otra cosa va la historia. Dicho y hecho, ahora el PSOE de Sánchez reducirá las penas de cárcel a más de 40 tarras, de modo que muchos saldrán a la calle en breve. Con nocturnidad y alevosía. Así, de tapadillo, a finales del pasado mes de julio a las puertas del verano y a través de una enmienda de sumar, el PSOE logró colar una reforma para beneficiar a los presos de ETA sin que nadie se diera cuenta. El gobierno de Sánchez y Bildu aprovecharon la tramitación de un proyecto sobre el intercambio de información de antecedentes penales entre países de la Unión Europea para meter de soslayo una reforma que permitirá cortar las penas a más de 40 tarras que ya habían cumplido años de prisión en Francia. Gracias a esa enmienda, se deroga la disposición adicional única de la Ley 7-2014, introducida por el anterior gobierno del PP, que evitaba que los presos de ETA se pudieran descontar las penas cumplidas en otros Estados miembros. El proyecto fue aprobado finalmente en el Congreso el pasado mes de septiembre, con el voto a favor del Partido Popular y de Vox, que no se percataron de la treta. El error de la oposición es muy grave, sin duda, ya que el trabajo de los diputados es precisamente ese, redactar, analizar y votar leyes. Y es evidente que los responsables de PP y Vox no hicieron bien su trabajo, motivo por el cual deberían rodar cabezas. Pero una cosa es un error, que por cierto, en nada habría cambiado la aprobación de esta tropelía infecta, y otra muy diferente, la aberrante y asquerosa cesión que ha orquestado el PSOE para liberar a los etarras cuanto antes. Más de 40 presos verán reducidas sus penas, 23 de ellos con delitos de sangre. Y así sucesivamente, hasta un total de 40 tarras con más de 60 asesinatos a sus espaldas, que verán reducidas sus penas en, atención, 380 años de prisión gracias al PSOE, gracias a Pedro Sánchez. Y sí, cómo no, entre los beneficiados también está Javier García Gastelu, alias Chapote, que saldrá ya en 2025, en muy pocos meses, siete años antes de lo previsto. Gracias, insisto, a Pedro Sánchez. Chapote, que fue jefe militar de ETA entre 1996 y 2001, participó directamente en el asesinato de 14 personas, entre ellas Gregorio Ordóñez, Fernando Mújica y Miguel Ángel Blanco. Esto es lo que hay, amigos. Esto es el PSOE. Esto es Pedro Sánchez. Ante tal vileza, no es de extrañar la indignación de las víctimas. Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Si antes éramos el dique de contención contra los terroristas, ahora lo somos contra gran parte de la clase política. Una clase política que está permitiendo que terroristas, con muchos asesinatos a sus espaldas, abandonen las prisiones gracias a una reforma legal. Los asesinos en la calle y las víctimas encerradas. Encerradas en el ostracismo. Sánchez insulta, desprecia y ningunea a las víctimas de ETA, incluidos los cargos y militantes del PSOE asesinados, heridos y amenazados por el terrorismo de Tarra, aprobando una reforma que beneficia, abierta y directamente, a un grupo de asesinos y miserables. A la escoria más repugnante de la sociedad. Y lo más grave es que, una vez más, lo hace mintiendo. Digamos la verdad a la gente, señoría. Primero, no hay rebaja de condenas. Lo que se hace es tener en cuenta los años que los presos ya han cumplido en cárceles en el extranjero, conforme al derecho europeo. No es cierto, puesto que la conmutación de penas se traduce en menos años de cárcel. Pero también miente Marlaska, ministro del Interior, puesto que en 2022 afirmó por carta a las víctimas de ETA que el gobierno no reformaría la ley para escarcelar etarras. ¿Y qué decir de Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo? Estamos delante de una transposición de una normativa europea al Estado español. Una transposición de una normativa europea a nuestro país. Por cierto, una normativa que es indiscutible en derecho comunitario y que ya fue aprobado por el Partido Popular también en Europa. Esto es lo primero. Y este es el marco que me parece absolutamente importante. A partir de ahí, ¿qué tenemos? Pues lo primero que tenemos es un informe del Consejo de Estado el 16 de diciembre del 2023, en sus páginas 53 y 54, como digo, un informe que avala por unanimidad esta ley. Este texto que se va a aprobar en el Senado es literal, oíganme bien, literal, al texto que aprobó el gobierno del Partido Popular del señor Rajoy aquí, en Consejo de Ministros del año 2014. Literal. Todo mentira. Desde el inicio hasta el final. La enmienda introducida por el gobierno no tiene nada que ver con la transposición de la directiva europea. El Consejo de Estado no avaló la modificación incluida a última hora para beneficiar a terroristas. Y lo que se aprueba ahora nada tiene que ver con lo aprobado por el Partido Popular en 2014, puesto que entonces fue el gobierno de Rajoy el que, gracias a la disposición que ahora deroga Sánchez, evitó que los etarras se beneficiaran de la conmutación de penas. Todas y cada una de estas y otras muchas sesiones que vendrán detrás forman parte de una estrategia, de un plan para intercambiar votos por favores, votos por presos, votos en el Congreso a cambio de más influencia y poder político para la izquierda berchale. Esto no es nuevo. El blanqueamiento del terrorismo lo inició Zapatero cuando apostó por la negociación y el final dialogado con la banda. De aquellos barros estos lodos. Fue esa negociación la que posibilitó la rehabilitación política y social del entorno de ETA. Zapatero le regaló una salida airosa a ETA, en lugar de la aniquilación total que le estaba infligiendo la presión policial y la ilegalización de sus marcas políticas. Esa negociación condujo después a la legalización de Bildu y posteriormente a su plena legitimación como posible socio de gobierno tras los pactos alcanzados con el PSOE para mantener a Sánchez en la Moncloa y aprobar leyes en el Congreso, a cambio, eso sí, de estas vergonzosas sesiones. Pues sí, resulta que Chapote votó a Sánchez y finalmente Sánchez soltó a Chapote. La trinchera de llamas es radio.